En las zonas cercanas a la línea de frente donde Médicos Sin Fronteras está presente, nuestros equipos han sido testigos de la destrucción masiva y generalizada de estructuras sanitarias. Esto incluye bombardeos aéreos y fuego de artillería, pero también impactos que podrían ser entendidos como bombas de racimo en hospitales y encima, en tres ocasiones, los equipos de Médicos Sin Fronteras han encontrado minas antipersonas dentro de los recintos hospitalarios que estaban en funcionamiento. Entonces, estos ataques, al final lo que están enviando es un mensaje claro a quienes acuden por medicamentos o a seguir su tratamiento médico y es que los hospitales no son un lugar seguro. También hay que considerar que hay zonas enteras que ya no tienen acceso a estas estructuras médicas ni a medicamentos esenciales. Médicos Sin Fronteras ha constatado los graves impedimentos a la asistencia sanitaria bajo la ocupación rusa. Los equipos nuestros, los equipos móviles de Médicos Sin Fronteras han evaluado las necesidades médicas humanitarias en más de 100 localidades de zonas retomadas por las fuerzas ucranianas a finales del año anterior, del año 2022, realizando miles de consultas médicas. El patrón que se desprende de las consultas médicas que llevaron adelante nuestros equipos en zonas retomadas de Donetsk y Herzog es que mientras han estado estas zonas bajo el control militar ruso, el acceso a medicamentos y servicios médicos ha sido extremadamente limitado. Entonces, nuestros equipos han tenido que tratar a pacientes con enfermedades crónicas que han estado sin tratamiento durante meses. Las personas vulnerables, que también incluyen a ancianos y personas con movilidad reducida, en muchos casos han pasado meses sin acceso a los medicamentos, a los que ellos dependían. Desde Médicos Sin Fronteras queremos recordar a las partes involucradas en esta guerra su obligación de proteger a la población civil y las infraestructuras civiles. Los hospitales y otros centros de salud nunca deben ser un objetivo. Además, deben permitir el suministro de medicamentos y material médico vitales sin ningún tipo de trabas. Y por último, hay que decir que deben permitir a quienes más lo necesitan un acceso seguro y sin obstáculos a lo que es la ayuda humanitaria independiente.